Estamos con Paloma Gómez Borrero, autora de Benedicto a Francisco, el cónclave del cambio de la editorial Planeta, uno de los libros que están saliendo sobre el nuevo Papa, tal vez con un matiz de tu libro, Paloma, porque es un libro que hace un recorrido, no sólo hablamos de Francisco, sino que haces un recorrido de por qué también se llega a Francisco y das mucha importancia tanto a los últimos días y al pontificado de Juan Pablo II como a Benedicto XVI, que no sé si es el gran olvidado de todos estos días o probablemente el gran nacedor de todo lo que pueda suceder, porque sin la renuncia de Benedicto no estaríamos hablando de Francisco. Sí, yo creo que a Benedicto XVI en este libro he querido hacerle un pequeño homenaje, porque realmente no se llega a Francisco si no es a través de Benedicto XVI. Y yo creo que es el Papa que hemos empezado a conocerle con la renuncia. Antes no había, digamos, conectado tanto. Claro que le tocó venir después de un Juan Pablo II, un gigante de la comunicación, un gigante en todos los sentidos, un huracán. Y claro, solamente a través de sus escritos y de verle, pero no tampoco tanto, pues le fuimos conociendo. Entonces el libro yo creo que habla de Francisco, pero sobre todo cuenta por qué llega Francisco. Más que nada recuerdos de otros conclaves, de otros papas y luego lo poquito, lo poquito que he conocido de Papa Francisco, porque lo tenemos desde hace muy poco. Está todo muy reciente, sí. ¿Por qué crees que renuncia Benedicto XVI? Se habla de él, él mismo lo dice, y se ha hablado siempre de que se encontraba con las fuerzas para cumplir adecuadamente con su ministerio, pero bueno, se prestan muchas interpretaciones, tanto físicas como de otro tipo. Yo creo que la salud suya estaba muy deteriorada, se encontraba muy mayor, lo era. La Iglesia estaba pasando un periodo muy duro, muy difícil. Él lo ha denunciado en los últimos discursos suyos, cuando ha explicado el por qué renunciaba. La Iglesia necesitaba un vigor físico de un hombre que él no se lo podía dar. Entonces, ha tenido el valor, el coraje de decir, no puedo con esto, como yo no puedo, no que no quiero ser Papa. Es que la Iglesia necesita un Papa que tenga una fuerza que me falta hoy. Ahora ha hecho grandes cosas en estos ocho años. Solamente las denuncias de esa curia y sobre todo esa afrontar la pederastia sin temblarle la mano, incluso para castigar, poniéndole lo que estaba ocurriendo a los propios obispos por haber encubierto o haber tenido ese pecado en juventud misma, pero llamándole crimen atroz y estando con las víctimas. Yo creo que es un papado que a medida que pasen los años lo iremos apreciando cada vez más. Y que probablemente los cambios que parece que pueden llegar con Francisco serían imposibles sin el acto de la renuncia en sí y sin esos discursos que tú comentabas. Porque una de las grandes cosas que dejó dichas en los últimos discursos Benedicto es de las primeras que ha dicho Francisco, que el verdadero poder está en el servicio. En el miércoles de ceniza Benedicto hablaba así a la curia. Es exactamente lo mismo que les dijo el Papa a los sacerdotes y a la curia en los Juegos de Salud. Es que realmente si vemos lo que ha dicho, lo que está diciendo Papa Francisco, es lo que ha dicho Benedicto a lo largo de estos años. O sea, ese servicio, esa iglesia, ese Dios es amor, es Dios es misericordia, es su primera encíclica. Papa Francisco lo que pasa es que es muy cercano, es muy simpático, tiene ese aspecto a los Juan XXIII físicamente, pero de verdad lo que nos está diciendo es lo que ya hemos escuchado. Lo que pasa es que probablemente sí que es cierto que se necesitaba, para cambiar las cosas que quería cambiar y que probablemente no pudo Benedicto XVI, alguien que no estuviera, no sé si la palabra contaminado, por el ambiente curial. Y este hombre, tú lo has dicho en la presentación, no solo no es que no sea romano, no es que sea latinoamericano, es que no pisaba Roma. El cardenal Bergoglio me han dicho que no le gusta viajar, pero a Roma ha venido muy poco. Él estaba en su diócesis de Buenos Aires, estando siempre muy cercano a esas barriadas pobres y enfrentándose al gobierno. Bueno, o sea, no era un hombre que ha dejado pasar ni que en ningún momento ha sido complaciente con el comando, por así decirlo. No, no, es un hombre de pulso. En el discurso que hace él, bueno, en la intervención que hace en el precónclave, por lo que hemos sabido por el cardenal de La Habana, sí dice tres o cuatro cosas que parecen muy interesantes y que llaman a pensar al menos que las cosas adintra al menos van a cambiar, que el gobierno de la curia se puede agilizar, que se tiene que dar otra sensación. La verdad es que la... Primero, efectivamente, la curia ahora ha visto con este papa que el servicio es lo más importante. ¿Ha perdido la curia el conclave? ¿Son los grandes perdedores del conclave? La curia, algunos cardenales son los grandes perdedores, son cardenales de curia, y grandes perdedores, desde luego. O grandes, digamos, grandes piedras de choque para que se cambie. A lo mejor son... eran imprescindibles para que llegara este cambio, porque hay muchas veces que cuando hay un shock es cuando uno reacciona y si no se va dejando todo un río tranquilo, no trae nunca los grandes peces. Así que es una sorpresa, para casi todos fue una absoluta sorpresa el nombramiento de la designación de Bergoglio, y es una mayor sorpresa esa capacidad que tiene una institución bimilenaria para cuando parece que está en su momento más bajo, de repente sacarse el espíritu de la manga para alguien que de repente empieza a ilusionar. Veremos qué hace o qué deja de hacer, porque al menos este primer mes... ¿Cuántas veces se ha dicho a lo largo de los siglos la Iglesia desaparece? Y remonta de una manera impresionante, espectacular. Estábamos en un momento en que la Iglesia no tenía protagonismo, es más, era muy criticada, y sin embargo yo estoy viendo ahora gente que no creía en la Iglesia, que no era religiosa, que no le importaba, y está siguiendo lo que está pasando en el gobierno de la Iglesia, o sea, con el Papa Francisco, se empieza a hablar la gente de la curia, empiezas a saber quién era Bertone, quién era Sodano, gente que no tenía ni idea y que no le interesaba nada. Pero la verdad es que sí que desde fuera la gente que no tiene acceso a la información que tú manejas, sí que veía a la curia como un ejército de sombras, de personajes... Oye, era de avispero. Sí, 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 todos enfrentados unos con otros, Bertone contra Sodano, Sodano contra Bertone, que al final parece que hasta incluso quisieron ponerse de acuerdo. No sé, da una sensación de... muy alejada a lo que debería ser. Sí, yo creo que también esa curia tan enfrentada no es tanto como lo contamos muchas veces los periodistas, porque hay gente validísima, pero hay un sector, un sector que ha nacido en Batilix, porque el Batilix no nace por generación espontánea. ¿Qué va a pasar con el Batilix? El Batilix, pues como... ese informe que no lo ha leído más que el Papa Benedicto, y que lo ha leído también seguro ya el Papa Francisco, cubierto de un secreto que yo no creo que lo sepamos... O sea, leerlo, no lo leerán. Yo no creo que lo lea nadie. Lo saben los tres que lo han hecho. A mí me han dicho que primero que el Papa se lo encargó solo al Cardenal Herranz, pero que fue el propio Cardenal Herranz el que no quiso cargar con toda esa responsabilidad, yo que podía incluso entrevistar a los cardenales, interrogarles, porque se lo autorizó el Papa Benedicto. pues él fue el que dijo yo quiero dos... que me colaboren otros dos cardenales, que fue por lo que son tres, pero han podido hablar los cardenales durante las congregaciones generales, o sea que se han dado cuenta de lo que estaba pasando en ese sector de la cuya, con lo cual yo creo que Benedicto le ha dejado un camino muy claro a Papa Francisco y yo me da la impresión por lo que yo sé de él como Cardenal Begolio que no le va a temblar la mano cuando tenga que actuar. Bueno, se queda la impresión de que es un Papa con carácter, con ganas de... Aparentemente muy suave, muy simpático, muy sonriente, pero cuando se tiene que poner serio lo ha demostrado en Argentina que sabe poner serio no sé si dando un puñetazo en la mesa, pero desde luego diciendo las cosas claras, sí. ¿Qué simbolizan estos dos hechos inéditos? Que sea un Papa americano y que sea un Papa jesuita. Lo del Papa jesuita verdaderamente ha sido un shock, yo creo que para los propios jesuitas también, porque creo que ellos no quieren los cargos, o sea, ser cardenal y nada, siempre por obediencia al Papa, o sea, que en este caso también ha sido lo mismo, ¿no?, cuando el cardenal Martini también, pero el que sea jesuita, a mí me... Yo es que tengo un gran cariño por la compañía de Jesús y creo mucho en ellos. Salen, salen a flote y parece que les echan de un país y al cabo del tiempo, pero vuelven y vuelven con fuerza. son extraordinarios y lo que han hecho en su labor en América, vamos, no podemos olvidar nunca. Y yo creo que el que sea jesuita, a mí me parece una gran... una garantía, una garantía de... misionera también. Que sea un Papa jesuita que adopte el nombre de un franciscano puede decir algo de cara al protagonismo que puedan tener... De las congregaciones. No solo las congregaciones, sino a lo mejor cambiar un poco las tornas, al menos que se ven desde fuera, que parecía que solo se veían determinados movimientos. Yo estoy convencida de que este Papa quiere dar esa fuerza que realmente tienen las congregaciones de religiosos, los religiosos, los institutos seculares. Esos parecía que estaban dejados un poco de lado como si no fueran tan importantes. Y la Iglesia está hecha de hombres que han sido franciscanos, dominicos, jesuitas. Y hay que darles ese protagonismo que tienen. Sin disminuir a los movimientos y todo respeto a los movimientos. Un poco repartir juego. Que probablemente este Papa sea su primera gran cuestión. Las grandes empresas de la Iglesia a lo largo de los siglos han llevado hábito. Decías antes que una de las primeras piedras de toque será el nombramiento del nuevo Secretario de Estado. No sé si la apuesta por Bertelio es única o es... No, ahí se barajan otros nombres. Se baraja mucho también el nuncio en París. Pero yo tengo la impresión que Bertelo puede ser... si es que Bertelo acepta porque tampoco es joven pero conoce la curia conoce muy bien América Latina ha sido nuncio en México en Argentina me parece. Italia la conoce perfectamente aparte de ser italiano ha sido el nuncio en Italia y hablaba muchos idiomas desde la escuela diplomática es un hombre muy humilde de familia yo he estado con él en su casa en un pueblecito cerca de Turín que me invitó a cenar o me enseñó todas las fotos de sus padres es una persona muy cercana muy a lo Francisco entonces creo que podrían hacer un tándem estupendo. Ya para terminar Paloma estamos asistiendo a un mes de muchísimas anécdotas de muchísimos gestos de ilusiones esperanzas veremos en qué se quedan o no ¿con cuál te podrías quedar tú? de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo Pues por un lado ese helicóptero ese helicóptero blanco que se nos lleva a Benito XVI que a mí me recorrió un escalofrío cuando lo vi sobrevolar la cúpula de San Pedro yendo hacia el castillo hacia Castelli Romani o sea hacia Castel Gandolfo pasando por dos lugares que también me impresionaron y que el alcalde de Roma quiso que se despidiera de la ciudad el Papa y entonces era el Coliseo símbolo de los mártires y toda la apiantica donde están las catacumbas y dejaba ese camino abierto para esa fumata más blanca y más larga que nunca que ninguno de los otros pónclaves gracias a las nuevas chimeneas sí y ves esa fumata blanca blanca larga interminable como interminable era la ilusión de que quien viniera hiciera un gran cambio entonces por un lado era un adiós y por el otro lado era un bienvenido esos dos para mí fueron los dos momentos que me impresionaron más muchísimas gracias a Paloma por este rato y por los ratos en Roma por tantas ayudas además que a religión digital nos has ayudado siempre y bueno siempre estás al lado de cualquier español que va a Roma y se agradece mucho es que me encanta cuando vienen y me buscan de alguna manera porque es demostrar que somos amigos eso es lo más importante además Paloma Donel Borredo de Benedicto a Francisco el cónclave del cambio editado por Planeta un libro imprescindible no es el único que existe pero es uno de los más documentados y los más entretenidos muchísimas gracias Paloma a ti Jesús y enhorabuena por tu libro también muchas gracias gracias